¿Está dormido? Apaga la musicita ¿Por dónde se apaga? Por el de arriba de todo Esa es la luz El de arriba, son cuatro que hay arriba El que dice on y off ¿Vos sabés qué luz son? ¿Antiojos? Por este los antiojos El de la derecha, el de la izquierda El de más abajo Sí Esa es la luz Hola a todos Yo soy Beluncio y este es mi canal de YouTube Volvi Ay, 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 ay Por favor, que no sé que estoy empezando Es muy difícil Hacer YouTube con un pendejo recién nacido Decirle al pelletito Que no, no llore en este momento Bueno Baby, que ahora ya todos sabemos el nombre Juan Bautista Ortega de Sio Pesa en este momento Tres kilos, cuatrocientos Sí Pesa lo que puede llegar a pesar El bebé tuyo adentro de la panza Él salió casi en la semana 37 Salió pesando tres kilos, sesenta gramos Chiquitito Y encima los bebés recién nacidos Bajan de peso Así que bajó a dos kilos, ochocientos y pico Era un pelleto Escuchame, era un pelletito Le poníamos salsa arriba Y podía hacer un... ¿Un viteltone? ¿Eh? Era una cosa hermosa, hermosa de mi alma Bueno, fue el momento más lindo que viví en mi vida Gracias por haberlo compartido Espero que les haya gustado Ah, qué bueno que estuvo el último video Aparte de la música Era para llorar Es un video que si cortaste con tu novio Y querés llorar Y viste que a veces cuando cortás No te sale medio la lágrima Como que decís Llorá, hija de puta O sea, cortaste No estás muy triste Vos ponete a ver el video que vas a llorar Muchas preguntas Muchas dudas Muchas cosas me han preguntado Y me han mandado un montón de mensajes En este último mes Y entiendo Porque me han pasado Todas las cosas que me podían llegar a pasar Me pasaron todas Así que las voy a ir contando de a poquito Video a video No puedo hacer un video de dos horas Contando todo Pero hoy Este video va a ser específicamente De lo que fue la primera semana La semana de la cesárea La semana del parto La semana de que te pase todo junto En unos poquitos días Y que cómo te cambia tu vida Bueno, hay un montón de cosas que voy a hablar Pero necesito un video para desarrollar Porque de verdad Que esto es un mundo desconocido Ese es lo más lindo que te pasó en la vida Pero Mi amor, es intenso, eh Yo tengo que escupir esto No puedo dejarme Esa es mejor que la trompeta de Radagas Claro, no es que yo tenga un pollito Yo me agarro una faniguiti, mi amor ¿Sabés? Algo que ¿Qué? ¿Cómo te podés agarro una faniguiti Si ni siquiera recibís visitas? Bueno, pero podés ir al médico O del aire De un virus Del aire De la concha de tu hermana Le doy la teta al pendejo con un barbijo ¿Entendés? Yo estoy así, mirá Así dando la teta, ¿entendés? Así ¿Podés creer esto? ¿Alguna vez te imaginaste dar la teta con un barbijo? Me falta el forúnculo en el orto, te juro Le voy a empezar a contar La verdad que salimos del auto Aú, salimos del auto El que estaba cagado en serio Era Javier Sí Bueno, ya empezó el día con Javier Yo no sé para qué vino Tendría que haber estado en el sanatorio de Buda Porque me va a poner nerviosamente Yo estaba re tranquila, tranquilísima Estaba bailando, Gilda Y de repente Javier que estaba nervioso Que chivaba, se cambió la ropa Se bañó dos veces Bueno, llegamos del sanatorio Aú, estabas presente porque vos viste el auto con nosotros A mí me empezó a mí un poquito El calor, viste La emoción El tema de que el bicho que estaba ahí adentro En un momento iba a estar afuera ¿Entendés cómo es? Le quiero ver la cara Quiero saber si, no sé Si tiene mi boca, mi nariz Te empiezan a agarrar esas cosas ¿Entendés? ¿A quién salió? Parecido a quién Al principio El bebé, viste Yo no te voy a mentir Los bebés recién nacidos Como que Hay muy pocos bebés recién nacidos Que son lindos Porque cuando es parte natural Es como que pueden salir medio ¿Eh? Pues imagínate que salen por ahí Que se les aplasta la cabecita Medio que se les deforma el cráneo Después vuelve todo a su lugar Que tranquila Pero salen peluditos Con una pasta chuta Que, viste No son del todo No son como las películas ¿Qué? No, pero Volvá más con todo tu corazón Más vale Podés ser tu hijo ¿O no? ¿Estás ansiosa porque querés verle la cara? ¿Querés tenerlo en tus brazos? ¿Querés que te chupé las tetas? ¿Ya? ¿Querés todo? ¿Entendés? ¿Querés todo? Y todavía estás entrando al sanatorio Y te están pidiendo los papeles Y no me rompo la pelota Yo te digo y todo Yo te voy a dar hace nueve veces Y te estoy presentando papeles Y hoy también te tengo que presentar papeles Bueno, los presentas Te dan el cuarto Y ahí te dicen Futura mamá Mirá ¡Ah! ¡Se bañó! ¡Ay! Futura mamá Se tiene que bañar Higienizarse ¡Ya me bañé en mi casa! No Futura mamá ¿Se puso crema? Sí, más vale No, futura mamá No se puede poner crema Antes de ir a una cesárea No te pongas crema Antes de ir a una cesárea, boluda Como hice yo Porque el pedo ¿Para qué te vas a poner? Si después te hagan No te pongas crema Te van a decir ¿Se puso desodorante? Sí, también No, futura mamá No se puede poner desodorante Futura mamá ¿Qué carajo me pongo? ¿Me pongo la bombacha? No, mi amor Tampoco te podés poner la bombacha Porque justamente te tienen que cortar ahí ¿No? Ah, ¿y qué hago? Te pones en bolas, mi amor Y te vas a duchar Con este coso de pervinox Bueno, te dan una mierda de pervinox Un jabón, un líquido No sé cuánto Nada Y te la pasas Y listo Esta es la cesárea Porque cuando parís En forma natural Puede ser en cualquier momento Puede ser que rompas bolsa Y no te dejes llevar Por lo que te estoy diciendo Yo te estoy diciendo Si tenés un parto programado Como lo tuve yo Después de ahí ¿Qué pasó? Ah, vino el camillero Con una sillita Para piba De que se iba a operar la napia En vez de que iba a parir Vino con una sillita de ruedas Bueno, ¿viste? Ah, sí, sí, sí Que casi se me ve el culo Si le haces un malvido Tal creo que se me ve el a cheico Vino el camillero Va a venir el camillero Con la sillita de ruedas Y te va a decir Futura mamá No sé la casa Mami Estoy grabando YouTube No puedo dejar de tu ruedas Me contagiaste A la contagiando mamá Bueno, entonces Fuimos con el camillero Al quirófano Y en el quirófano Te sentás Y te van a poner La pedidura Oh, what? Es joda Que debe venir, mami ¿Por qué no contagiaste? Me contagiaste Sí, ya le voy a contar Que te como Contalo, contalo Yo estaba lo más bien Todo el año Cuidándome Bárbara Llegaste vos A vivir acá en esta casa Y me pasaste Todos los bichos ¿Por qué no contaste? Ahora no querés que te ornude Están pasando bárbara igual Acá Es una casa Desperdida Mirá, 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 mirá Mirá, mirá, mirá Bueno Entonces sentás en el quirófano En el quirófano Te van a sentar en la camilla Y te van a decir, mamita, ponete así Que te vamos a hacer un mimito en la espalda Ese mismo es un pinchazo Donde te ponen la pedidural Te hacen poner los brazos adelante La cabeza para abajo Y te dicen, respira Y ahí Te pinchan No duele Quédate tranquila Que no duele Duele más esa vía Porque es una cosa más No, no duele No duele No duele No duele No duele nada Esta duele La de la mano Duele más Hay unos que te la ponen acá Hay unos que te la ponen por acá Donde te encuentran una velita Y ahí ya Vas a empezar a sentir Que no tenés piernas Porque no vas a poder mover las piernas Ahora sí Si te tocan la panza Vas a sentir que te tocan Y a mí lo que me pasó Es que estaba en la camilla Estaban a punto de decirme Arrancamos Y yo dije Paren, paren, paren Ah, no te lo conté esto Estábamos a punto de empezar Y yo digo Esperen, esperen, esperen Porque estoy Estoy sintiendo todo, eh Estoy Sentís todo Ah, vos no querías, claro Tenías miedo Estoy sintiendo todo A ver si vienen con la sierra eléctrica Y estoy sintiendo todo Claro Estoy sintiendo Pero qué me dijeron Que sentís Pero no sentís dolor O sea Escuchás todo No, no, escuchás Sí, escuchás No estás dormida Mamá Boluda Oye, ¿es lo escuchás todo? No, escuchar no Sentir No escuchás Yo sentía cuando me tocaba la panza Pero no escuchás Estabas penetratadas ¿Cómo no voy a escuchar? Obvio, escucho y veo también Y podría agobar abrazo también Claro, bueno Yo no tuve cesárea No sé Igualmente en el parto natural Que duele todo tanto Claro, de acá para arriba Vos no ves nada Porque te ponen como una tela No ves Pero Sí sentís Todo lo que te están tocando No sentís dolor Pero sentís que hay alguien Que te está tocando Bueno Hasta que empezás a sentir Olor a bife de chorizo Déjate de joder Sentís olor a bife de chorizo Y ahí es cuando están abriendo Cuando están cortando la grasa Con el bisturí eléctrico Sentís olor a bife de chorizo Yo le dije a Javier Hay olor a bife Porque cortan la grasa con calor Y se cocina la grasa Yo le iba a pedir Sacame un poco de grasa Situación Sale el pibe El momento más feliz de tu vida Te lo llevan al cuarto ¿Sí? Cuando si está todo el pibe Está bien Que va a estar todo bien Te lo van a llevar al cuartito Ya con las vacunitas Ya lo van a pesar Lo van a medir Le van a poner la cintita Papá va a firmar El nombre La 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 Vos te vas al cuarto Te cosen Taca taca Es todo el punto Es interno No te dejan puntos Ahora es una Es una costura Que va por adentro Te la tapan todo Te ponen un pañal Sí Te ponen un pañal Te agarran Te hacen así Y te depositan en el cuarto Y te llevan al bebé Cuando te llevan al bebé Vos obviamente lo abrazas Y te vas a querer dar la teta Lo más lindo De ser madre Es dar la teta Igual hay gente Que no le gusta La teta Yo no las entiendo Pero O sea Todo bien Es como que Bueno Las tengo que Las tengo que respetar Porque no me queda otra Pero no tengo muchas ganas de respetar Pero las respeto Es lo más lindo Es lo más lindo del mundo Dar la teta a tu hijo Y Sabes que todas pueden darle la teta Todas No hay pezón invertido Que no te permita dar la teta Así que no te deprimas Porque hay tres tipos de pezones Los que están para afuera Los que están planos Y los que están para adentro Si tenés cualquiera De los tres pezones Podés darle la teta igual Porque el bebé No te succiona el pezón Te succiona la areola También Entonces va todo Adentro de la boca ¿Si mamá? ¿Entendiste bien? Después vamos a hablar de policultura De dar la teta Cuando apenas te lo dan El bebé siempre se te prende la teta Siempre Después es paciencia De que te baje la leche De que te baje el calostro Y darle la teta Pero es lo más lindo del mundo Después agarrate Porque no dormís nunca más en tu vida Porque el bebé te está dependiente Cada tres horas quiere la teta Pero es lo más lindo de tu vida Cuando lo tenés así Primero bizcocho ¿No? Porque los pibes al principio Se ponen bizcocho Y vos decís Vos querés que te vea Vos querés hablar con él Ya querés interactuar Entendés El pibes salió al quirófano Y querés interactuar Hola Decí Belén Decí mamá El pibes todavía no ve ¿Viste? ¿Estás así? No ve nada Y vos decís Hola, hola Este es tu papá Esta soy yo Este es mi abuelo No entiende No escucha No nada Van a ver un montón de cosas Que yo voy a hablar De acá más adelante En videos específicamente Sobre esto Pero En este video Que es el primer video Del primer mes Voy a tratar Los tips en general El sueño Olvídate Olvídate de dormir Como dormías Olvídate O sea De verdad ¿Viste cuando te dicen Embarazada Aprovecha a dormir? Bueno Aprovecha a dormir Porque De verdad Que no dormís más O sea Cada tres horas Te podés despertar Entre que le cambiás El pañal La mierda El hummus De curry Que se le forma El lojete Esto y lo otro Que se vomita Dormís una hora y media Vivió una hora y media Cortada Una hora y media Una hora y media Bueno Sumaste cuatro horitas y media Al día Sentite una afortunada Vamos a hablar de El sueño En otro video Pero te lo adelanto La teta Yo estoy a libre demanda Porque así me lo sugirieron Así lo quise hacer yo De las dos tetas Veinte minutos de una Y diez minutos de la otra Y por la que termino Vuelvo a empezar Si esta fue la última Hago veinte minutos de esta Y diez de esta Y después Veinte de esta Y diez de esta Y después Ya entendiste Hay tres formas De dar la teta Vos lo podés poner así Con la mano acá Lo podés poner así Con el brazo acá O lo podés poner así Como una pelota de rugby Yo por una cuestión lógica Lo pongo como la pelota de rugby Es mucho más fácil Para mí es la posición Más fácil de todas Vos podés hacer lo que quieras Con las otras manos Bueno con la otra mano Porque tenemos dos ramas Y lo tenés al pibe Acá Agarradito Lo pongo en el sillón Me lo pongo acá Lo veo en la cara Y yo puedo estar haciendo Otras cosas Igualmente Cuando das la teta Lo más lindo es conectar Con el bebé Así que trata de no hacer Muchas cosas Más que mirarlo Y hacerle mimitos Y roga que no te muerda El pesado El cuerpo Escuchame Quete tranquila Porque suba lo que suba Yo subí veinticinco kilos casi Y ya bajé catorce Así que vamos en Vamos bien Vamos muy bien Mirá Estás divina Dicen que lo que tarda El embarazo Es lo mismo que va a tardar Después en volver a tener El cuerpo Antes de estar embarazada O sea que si tu embarazo Duró nueve meses Vas a tener que esperar Nueve meses Para volver a tener El mismo cuerpo Ojo Hay chicas Que son afortunadas Que a los dos o tres meses Están intactas Bueno chicas Besito en la cola La felicito No es lo que me pasa a mi Muchas gracias Nos vemos en Disney Chau chau A mi se me puso la cadera Como un barco O sea yo de perfil Estoy bastante bien De frente soy un catamarán ¿Entendés? Entonces Para que mis caderas Que se agrandaron Vuelvan a su A su normalidad Voy a tener que esperar Y esto no hay No hay tutía No hay No hay liposucción No hay Nada Nada de nada Hay que esperar Lo que si hay Hay faja Y yo te voy a mostrar La faja que yo estoy usando Esta es la faja Que yo estoy usando ¿Si? Es una faja Que tiene ¿Ves? Que tiene como cola Si Me está mostrando el culo Ve Bueno Tiene cheicon también Que después se desagró Y vos podés mear tranquila ¿Ves? Te agarra todo Te agarra de acá todo No se pongan Las fajas Que le dan En el sanatorio Que es esa Que te hace así Y así De elástico Porque es una garcha Es una poronga No sirve para una mierda Poner en el asado No sirve esa faja Esta Es la que sirve Así que La podés comprar En las galerías Del centro Te recomiendo Que la uses Porque te va a ayudar A que todo vuelva A su lugar Mucho más rápido Inclusive la parte Que está adentro ¿No? Porque los órganos Son los que se desplazan La pareja Tema importantísimo En la pareja El tema del garch And go Del garch No go Entonces es muy importante El tema de la pareja Dicen Lo de la cuarentena Cuando hablan De la cuarentena No lo dicen Por un tema de humor Lo dicen porque de verdad Cuando te hacen la cesárea Te han cortado Partes de tu cuerpo De adentro En donde tienen que cicatrizar Y vos No las podés ver cicatrizadas Hay un tema De tiempos En donde se tiene que acomodar El cuerpo Aguantar Y aguantar O sea Cuarenta días Si no Te buscas un deportista Como el mío Que se va de viaje Entonces el tiempo Pasa más rápido Otro de los temas Que me surgió Este mes Y que fueron Terribles Creo que fue El peor Lo peor Del mundo Los cólicos Porque sabés De que le calmes El cólico Yo le termino De dar la teta Cuento hasta 20 Y se tira un pedo Y muchas veces Se tiran pedos Porque la mamá Le está dando la teta De una forma En donde el pibe Le entra aire Succiona aire Entonces succiona aire Cuando toma mucho aire Se llenan de aire adentro Y tienen más cólicos Así que bueno Tema a ver Pero bueno Lo vamos a ver Con el video De la teta Mi amor No puedo hablar De tantas cosas En el primer video Muchas de ustedes Me preguntaron Sobre el dolor De la cesárea La cesárea No duele Porque aparte De la cesárea Te ponen medicamentos Después te ponen Analgésicos Y no sentís nada Lo que podés llegar a sentir Es cuando te parás De la cama La primera vez A hacer pis Es que sentís Que no te podés Parar recta O sea Estás medio encorvada Que de a poquito Mediante que pasen las horas Y que tengas la faja puesta Vas a poder Estar mucho más derecha Como para que te imagines Yo el segundo día Me bañé Yo sola Y me lavé el pelo Quiere decir Que pude hacer esto Esto Aunque vos no lo creas Es levantar La piel Que está abajo Para arriba Por ende Te tira los puntos Si yo lo pude hacer Y me la banqué Vos lo vas a poder hacer Que tranquila No tengas miedo Espero que este video Les haya gustado O entretenido O informado Y quedate tranquila Que los videos que vienen Voy a hablar del cuerpo De la panza De la faja De la lactancia Del sueño al bebé De los cólicos De la pareja Mira todo lo que tenemos Para hablar Es imposible armar Un video con todo eso Junto Imposible poner un bodrio La cesárea El postparto Un montón de cosas Y si tenés más dudas Bueno dejame tu comentario Abajo del video Ponerle like Y suscribite al canal Porque la semana que viene Estamos hablando de Listo La semana que viene Vamos a hablar de la lactancia Ahí está Y si podemos traer Una policultora Para que nos expliquen Le invitamos Y que nos explique A o vivo Bueno Un beso a todas Las quiero pebetas ¡Ooooh!